Fuiste tú el único en mi corazón Como yo te amé, jamás amé Fuiste tú que me hizo volar en lo que sé Que está dispuesto a volver Fuiste tú que me hizo volar en lo que sé Que te quedo en lo que sé Que te pude tener y de paz y yo dejo adiós No puedo ser feliz sin ti De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh no, no, no mi amor Yo soy tu lugar hasta el final Cuando la brisa siento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude temer Y me mata el frío de tu adiós Hey, 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 hey Ha, 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 ha Yeah Woooo Uhhh Con el frío de tu avión Es que no es tu perdida en esta soledad Estuve en otros pasos porque no hay que olvidar Si no te ríe con mamá Cuando me había salido tu acarición Yo recuerdo aquel momento en que pude tener Mi mamá, el frío de tu avión Hey, 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 hey Woo! Yo recuerdo aquel momento en que pude tener Y mi mamá, el frío de tu avión Hey, 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 hey Es que no es tu perdida en esta soledad Estuve en otros pasos porque no hay que olvidar Si no te ríe con mamá Cuando me había salido tu acarición Yo recuerdo aquel momento en que pude tener Mi mamá, el frío de tu avión Yo recuerdo aquel momento en que pude tener Yo recuerdo aquel momento en que pude tener